Ahora me dices que has cambiado, que quieres volver conmigo Que te hago falta y te hace falta mi pasión Que te arrepientes del daño que me causaste Es muy fácil decir, decir perdón cuando a ti no te traicionaron No creas mujer que no tengo sentimientos No me he olvidado cuanto me hiciste sufrir Ya no soy ese idiota que corre a tu lado en busca de amor No soy ese idiota que metía las manos al fuego por tu amor No soy ese idiota que se tragó tus mentiras Ya no soy ese idiota que callaba todo por verte feliz No soy ese idiota el que mendigaba tu falso cariño No soy tan idiota para volver contigo Hoy sin ti soy feliz Ahora me dices que has cambiado, que quieres volver conmigo Que te hago falta y te hace falta mi pasión Que te arrepientes del daño que me causaste Es muy fácil decir, decir perdón cuando a ti no te traicionaron No creas mujer que no tengo sentimientos No me he olvidado cuanto me hiciste sufrir Ya no soy ese idiota que corre a tu lado en busca de amor No soy ese idiota que metía las manos al fuego por tu amor No soy ese idiota que se tragó tus mentiras Ya no soy ese idiota que callaba todo por verte feliz No soy ese idiota el que mendigaba tu falso cariño No soy tan idiota para volver contigo Hoy sin ti soy feliz No soy ese idiota el que no te traicionaron